hola a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión nos traigo unos cascos para hacer deporte inalámbricos como veis pero con un cable entre los dos se conectará el móvil de forma inalámbrica pero entre ellos dos lleva un cable para tener más batería más sujeción etcétera lleva bluetooth 5.0 aguanta la batería a 48 horas es ipx 5 por lo tanto se puede mojar no meter debajo del agua pero si se puede humedecer entre los dos lleva un es magnético para sujetarlos los pinchamos uno dentro de otro y se sujetan el modelo es el 18 de la marca gorsum vamos a abrir la caja bueno como estáis viendo nos trae aquí pues fijaos unos adaptadores extra con diferentes tamaños para ponerlos si queremos o no vamos a abrirlo para que lo veáis depende del tamaño de oreja que tengamos podemos poner un adaptador más grande o más pequeño además lleva estos adaptadores para que son para sujetarlo en tu oreja perfectamente vale también nos trae el típico cargador que lo podemos utilizar con cualquier usb cargador del móvil o lo que sea bueno unas pequeñas instrucciones que vienen en japonés alemán y inglés en español en japonés no pues en español no vienen pero vamos que no tendrán ninguna historia os voy a enseñar ahora cómo se hace para conectarlos y con eso ya os sirve vamos a sacarlos de aquí bueno pues esto simplemente nos lo pondremos por detrás del cuello esta parte nos la pondremos por detrás del cuello y por la parte delantera llevaremos los dos cascos como veis nos viene aquí la letra en este viene la L la R siempre a la derecha y la L siempre a la izquierda y nos los pondremos en la oreja como os he dicho anteriormente nos trae también el adaptador este que también nos viene con la letra aquí la L y podremos meter el adaptador para sujetarlo perfectamente con nuestra oreja así de simple como os he dicho anteriormente también para que no se nos caigan podemos sujetarlos de esta forma son magnéticos entonces se pega uno contra el otro y de esta forma no se nos van a caer por aquí nos vienen los controles vamos a ver si hacemos un poquito de zoom para que lo podáis ver bien volumen arriba volumen abajo el botón de encender y por aquí en la carga aquí tenemos el usb para hacer la carga vale y nada simplemente tres botoncitos muy sencillo de utilizar vamos a proceder a encenderlo simplemente es el botón del medio lo dejamos apretado y como veis se nos enciende una luz azul como no está aparejado en ningún lugar ahora mismo es posible que si buscamos con nuestro móvil los dispositivos bluetooth que hay activos aquí veis que nos aparece un dispositivo que se llama gs simplemente le vamos a pulsar la luz se nos ha quedado azul azul sin parpadear y ya está conectado ahí lo tenéis gs conectado voy a buscar algo de música vamos a ponernos el top 50 de españa y a ver si suena voy a poner el derecho si ya está sonando pues ahora mismo la función que tiene el casco cuando le doy al botón más es pasar la canción hacia atrás y cuando le doy al botón menos es pasar la función la canción hacia adelante voy a ver un segundo y bueno para que veáis como suenan un poquito aunque no se va a escuchar perfectamente pero bueno voy a poner el micrófono aquí donde está el altavo el casco voy a subir el volumen desde el móvil en fin este tipo de cascos son bastante útiles para utilizar para hacer deporte ya que la verdad es que dura muchísimo la batería al tener esta parte de trasera que parece un poco incómoda pero en el fondo lo que nos permite es tener mucha más batería porque estas dos piezas de aquí son baterías entonces va a pesar un poquito más pero esto al llevarlo en el cuello no nos va a suponer ningún problema no lo vamos ni a notar entonces simplemente con estas tendremos mucha más batería y nos funcionará muy bien este tipo de cascos para meterlos en la oreja se queda muy bien ajustado siempre y no vamos a tener problemas de que se nos caigan y los controles bueno pues son muy sencillitos para apagarlos simplemente dejaremos pulsar el botón central se enciende una luz roja y se apagan no tiene más os dejo el enlace de compra de este de estos cascos en la descripción del vídeo y no tengo mucho más que decir muchas gracias y hasta la próxima